Quédate conmigo 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 y te dejo tan chiquita, callada, y como volvía. No pendejo al papá, ni lo persigan, ni lo llores, que su muerte manjará, más dolores que en su vida. Imagínalo con su melena, su eterno ideal. Imagínalo, míralo cantando con su gente, en sus divinos carnavales, pintarlo de negro el 19, desde la primavera, y ensalo de blanco en Navidad, y esperalo por la escalera, que vendrá para traer una canción más para ti. Y rubita y pala, rubita y pala. Cuando un granito de luna, te dibujaba en la cuna, cinco barquitos de la gana. La mano que te vencía, del corazón se salía, y aparecía en la afuera. Con lo poquito que ha sido, y todo que te querido, no he revivido el pecado. De vivir para que no estén, y entre mis brazos tenerte, de haberte dicho besao, y por tu cara rubita, la ropa y la bolita, mi acto de la hoja. Gracias. 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 Gracias.